Hola amigos de youtube, en este vídeo vamos a hacer la cacería del tesoro de la serie 34 de la temporada de verano tenemos que utilizar cualquier auto y con este recorrer la carretera más larga que tiene este juego y lo que tenemos que hacer para que nos den la pista de donde se encuentra este cofre tenemos que pasar muy cerca de un auto para que nos den la habilidad de acercamiento ahí ese bro que estaba parado nos ayudó, quién sabe por qué se quedó ahí y ya nos dan la localización de donde podría estar este cofre y ahora nos movemos hacia ese lugar ahí estamos abajo del río y nos colocamos donde está mi cursor en el mapa y vamos a comenzar a avanzar está por la entrada de una casa aquí vamos a dar vuelta a la izquierda y vamos a encontrar un camino y vamos a seguir por todo ese camino hasta llegar a este cofre está enfrente de una casa y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!